La fiesta nacional de la cereza será la primera de varias fiestas que tendrá la provincia de Santa Cruz a lo largo de este verano. Para interiorizarnos un poco, vinimos hasta la Secretaría de Turismo de la provincia para hablar con Mario Marquich. Es mi primera fiesta nacional de la cereza, así que con gran expectativa, yo creo que va a ser una hermosa fiesta, pese a la crisis económica que estamos viviendo, pero bueno, no hay que discontinuarla de tal modo que hay que ajustarse a los tiempos y veremos entonces cuál será el resultado. Bueno, no será una fiesta como las anteriores, quién sabe, pero hay que acomodarse a esta nueva realidad y creo que los entretenimientos musicales estarán a cargo de los músicos locales y regionales, lo cual no está mal en algún punto porque empezamos a valorizar y a poner en el primer plano también a nuestra gente que eso verdaderamente está bien. ¿El gobierno provincial acompaña, apoya al municipio en esta preparación? Sí, por supuesto. No sé en qué medida, pero sí sé que recibió el apoyo del gobierno provincial y sé que la idea es esa, continuar también con los espectáculos de jineteadas y se espera una gran concurrencia porque es ya un clásico. No había manera eso de, por la crisis económica, de discontinuar una cosa tan importante para los santacruceños que está muy instalada entre nosotros, de manera que yo estaría allí también para verla por primera vez y para saludar a nuestra gente. Nosotros tenemos allá delegados de turismo, tenemos delegados de turismo de la Secretaría en Calafate y Los Antiguos, lo que da una pauta de que verdaderamente a la Secretaría le interesa especialmente, son los dos únicos lugares de la provincia donde tenemos delegados propios. Entonces podremos tomar contacto con ellos para ver cómo seguimos. Estoy muy ansioso por saber cuáles son las expectativas que tienen, no solamente con la fiesta, sino con el rumbo a seguir en cuanto al desarrollo y el aprovechamiento del turismo en la temporada y en lo que sigue.